lo más importante que debe tomar en cuenta al comprar un compresor para aerógrafo es la siguiente información cuando conectes la manguera de tu aerógrafo al compresor es importante que le pongas un poquito de teflón alrededor de tal manera que no vaya a tener ninguna fuga de aire tanto en la conexión del compresor a la manguera del aerógrafo como de la manguera del aerógrafo al aerógrafo cada una de sus partes debe de tener un poquito de teflón de esa manera no vas a tener ninguna fuga de aire y tu compresor va a funcionar a la más óptima calidad en el flujo del aire para que puedas trabajar muy bien con tu pintura para aerógrafo al accionar el aerógrafo debe de prender el compresor al dejar de trabajar con él él debe apagarse cuando pintemos con el compresor el flujo de la presión y de la pintura debe de mantenerse a todo lo largo del tiempo que estés trabajando con él si esta presión disminuye no te sirve el compresor recuerda la presión debe ser constante el compresor genera humedad parte de esa humedad se queda en el filtro que tenemos aquí es un filtro que aloja la humedad de tal manera que no te la vaya a despedir por la manguera y luego salga por el aerógrafo pero también la mayoría de la humedad se queda en la manguera del aerógrafo razón por la cual cuando estás pintando salpica agua y salpica pintura para eso te voy a recomendar ampliamente el filtro de humedad que va entre la manguera del aerógrafo y el aerógrafo y entre el filtro de humedad el conector de graduación que te permite graduar la pintura y al mismo tiempo te permite sacar y al mismo tiempo conectar tu aerógrafo recuerda que él tiene un graduador de presión que te permite poder graduar la presión del aire al mínimo y llevarla al máximo estas son las cosas importantes que debes de tomar en cuenta para que tu aerógrafo funcione en óptima calidad y condiciones